¿Saben lo que tengo acá, muchachos? ¿Saben lo que tengo acá? El mejor manga de la historia Mentira, tampoco para tanto Ustedes saben que yo a Blue Lock le tengo muchísimo cariño Y no solamente porque ayudó a que el canal se haga conocido Lógicamente, ese es uno de los motivos por los cuales le tengo tanto cariño Pero Blue Lock es mi manga favorito Porque apareció en un momento de mi vida muy especial Ustedes saben que yo hice un video de Berserk En donde hablé sobre la depresión que viví Y como Berserk se volvió muy especial para mí Durante ese periodo que fue hace un año aproximadamente En cambio Blue Lock fue bastante más actual Hace, si podría decir, un par de meses Y llegó un momento de mi vida en donde yo ya sabía Qué era lo que me gustaba Qué era lo que quería hacer con mi vida Qué era a lo que me quería dedicar Básicamente ya tenía todo en mente Pero me faltaba tomar acción Me faltaba seguir los pasos de algo que me permita aprender Entonces ahí es donde aparece Blue Lock Porque lo que más me gusta del manga Es que es muy honesto Viste que hay animes como, no sé, Naruto Boku no Hero Black Clover Que todos tienen el mismo mensaje de Nunca te rindas Cumple tus metas Cumple tus sueños Está bueno, viste Pero yo lo tomaba más como inspiración Que como modelo a seguir Por así decirlo O sea, modelo a seguir en el sentido de que Me podía sentir identificado Pero qué sé yo Como eran shonen Que eran de poderes Como que mucho no me podía Sentir identificado Por así decirlo Pero lo que tiene Blue Lock Es que justamente es un anime de fútbol No tiene ningún poder Ni nada raro O sea, por más que el personaje del manga Tengan fuegos en los ojos Que tengan todos esos re-efectos Son nada más por la facha En donde son para que quede bien Pero lo que a mí más me gusta de Blue Lock Es que es muy honesto Porque te muestra Que el tener una meta Y el tener un objetivo Y el tener un sueño No te basta para cumplirlo Muchas veces se dice Que si vos tenés un objetivo Si tenés un sueño Todos los animes salen de esto Podés cumplir tus objetivos Vos tenés que seguir adelante Y nunca rendirte lo vas a cumplir Y no es tan así Entonces como les había dicho Blue Lock Blue Lock es muy especial para mí Porque es muy honesto En el sentido de que te dice Las cosas como realmente son Obviamente yo le doy Una gran relación Con lo que es el desarrollo personal Porque el desarrollo personal Justamente se basa En el crecimiento de uno mismo Por ejemplo Es ahí que yo ya le hice el análisis Justamente hace un crecimiento Una especie de desarrollo personal Pero aplicado al fútbol Por así decirlo Y muchas veces tiene que Aprender lecciones Que a él No le gustan Muchas veces tiene que salir De la zona de confort A enfrentarse a nuevos rivales Empezar a ser más creativo Empezar a crecer Justamente A aprender cosas nuevas Y eso es lo que más me gusta Del anime Porque no es solamente Ah, cumple tus sueños Cumple tus metas No, es Mirá flaco Si no te pones las pilas Y si no cambias No vas a cumplir tus metas Y eso me encantó Porque era justamente Algo que estaba muy relacionado Con el desarrollo personal Y es ahí en donde yo decidí Hacer el análisis de Blue Lock Primero de todos Que es el anime Que te ayuda a cumplir tus metas Porque justamente La filosofía de Blue Lock Está muy relacionada Con el desarrollo personal Y con el cumplimiento de metas Por ejemplo Shinpachi Ego Que en cualquier momento Le voy a hacer un análisis Habla mucho sobre lo que es Estado de Flow O sea, la capacidad de concentración Que podés llegar a tener vos En tu trabajo En lo que quieras hacer También te habla Sobre los sueños También te habla Sobre, bueno Justamente los objetivos Sobre cómo cumplirlos Y cómo hay mucha gente Que quiere cumplir un objetivo Pero no les basta Lo suficiente Como para realmente cumplirlo Y uno de los que más me gusta Y que quería analizar En el video Era sobre la suerte La suerte que vos podés llegar a tener A la hora de cumplir Justamente tus objetivos Pero esto es algo Que vamos a analizar En el próximo video Que voy a hacer De Shinpachi Ego Pero la suerte No es más que justamente La preparación Combinada con la oportunidad Y esas cosas Son las que te enseña Dentro del anime Y lo hace de tal manera Que se pueda aplicar Realmente a tu vida Si obviamente Utilizas analogías Y podés utilizar un poco La cabeza Y ser creativo Entonces la verdad Que por eso Blue Lock Que acá tengo bueno Nada más tengo el tomo 5 De Blue Lock Porque acá en Argentina Están carísimos los tomos Y me lo compré nada más Porque sale Nagi Re fachero Pero es por eso Que Blue Lock Es tan especial para mí Y por eso me gusta tanto Así que estén atentos Porque en cualquier momento Sacamos el análisis De Barrow De Nagi De Shinpachi Ego De Bachira Se vienen un montón Así que estén atentos Y por eso me gusta